Buenas tardes compañeros ciclistas, amantes de la naturaleza y de la velocidad. Les presento mi nueva Mérida Escultura 300. Hoy hablaré sobre mis primeras impresiones en el ciclismo de ruta o carretera. Después de un tiempo en el ciclismo de montaña he decidido integrarme al ciclismo de ruta o carretera y la verdad he tenido una muy buena experiencia. Sin embargo he encontrado grandes diferencias en comparación con el ciclismo de montaña. Para empezar enseguida me di cuenta que la bici de carretera es mucho más incómoda que la de montaña. Pues se va en una posición más aerodinámica, se lleva un manubrio mucho más estrecho, los cambios son mucho más duros y largos. Los frenos están algo lejos y no detienen tan bien la bicicleta como los de montaña. Es necesario también ser más observador conforme a los baches, topes y arena que pudiera haber en el camino. También hay que prevenir eventos que nos obliguen a frenar repentinamente ya que esta bicicleta no frena tan bien como la de montaña. Esta nueva modalidad de ciclismo me trajo buenas sensaciones, espero pronto adaptarme a ella para poder ir más seguro y rápido. Si tienen algunas buenas recomendaciones, serán bienvenidas, por favor deja tus comentarios. Hasta aquí el video de hoy, comenta, no olvides suscribirte, seguiré haciendo muchos videos de tops, salidas en bici, reviews de artículos de ciclismo, videos breves y claros. No te pierdas los que vienen, nos vemos en el próximo video.